Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y medias de tul. La saqué a paseo, se me resfrió, la metí en la cama con mucho calor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y medias de tul. La saqué a paseo, se me resfrió, la metí en la cama con mucho calor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara ver con un tenedor. Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y medias de tul. ¡Tengo una muñeca vestida de azul, con zapatos blancos y medias de tul. Gracias.